El que más le rindió fue a Aníbal Velázquez. Ah, no, Aníbal. Es que 59 hijos. ¿Y datos de otros municipios? ¿Y datos del municipio? No, y a nivel internacional, porque en Venezuela dejó. ¿Cincuenta y nueve, pelabarajo? Voy a decir algo que me dijo Aníbal Velázquez una vez. No sé si decirlo, porque a veces se me salen unas expresiones, pero es la única manera como poderle autenticar la expresión. Porque alguna vez le preguntaron a Aníbal, le dijeron, oye Aníbal, joda, ¿por qué tuviste tantos hijos, joda? La gente, muchas es morbosa, pensaban, joda, este hombre debió hacer sus trías, se la debió batilar fuerte. Y contesta Aníbal con aquella expresión, dice, joda, no sé, cuadro, pero yo sí usé condón. Si no hubiera usado. Parecía una mata de plátano. Hijo por todos lados. Ese señor, sí tuvo hijos. Bueno, me dicen que 48. Él me dice, creo que son 48. Pero no reporta lo que dice Marenco en vez de suerte. Y Diomedes estuvo... 27. 27. Son unos manes que... Bueno, ok. No, joda. Pero no pega. Pero, 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 yo te recuerdo un amigo, Efraín Tejada, que trabajaba aquí, fue... Claro. Fue herente. Yo sé que nos está escuchando en este momento, porque él siempre prende el radio. Sí. Y en una... En el Mundial de México, en el año 86, Tejada canta muy bien La Ranchera. Claro, estupendamente. Y siempre cantaba Sigo Siendo el Rey, porque él caminaba como reyesito. Y entonces, en ese día estaba yo metido en el juego de las cartas y tal, en el hotel. Vamos a una carta, le dije a Tejada. Estaba Fabio, Rafael Araúz, un señor Sánchez, que era de una compañía de seguros aquí, a llave de Fabio. Y yo. Y le dije, vamos a jugar a cartas. Y me dijo Tejada, joda, ¿tú crees que yo voy a venir a México a encerrame? Yo no me puedo morir si no voy al bar mi tenampa. ¡Arg, el tenampa! Y él quería abrir las dos puertas esas, como las hacía Juan Orol en las películas aquellas de Gangster. ¡Ay, con las patas! Él se veía tirando las puertas así, ¡pram! Y abriendo así, y aquí llegué yo. Y evidentemente recuerdo que, a propósito del tequila, me acordé de la anécdota, porque cuando él abre las puertas así, ¡pram! Enseguida se fue derechito, donde estaba el mariachi, el mariachi estaba ahí, y les dijo algo en el oído, llegó, pidió un tequila, los mexicanos utilizan la sal, se la ponen aquí, en la mano, se toman el trago, y sal con pimienta. Y sal con pimienta. Entre la unión del índice con el pulgar. Exacto. Y tejada en ese bar, en plena Plaza Garibaldi, porque entre otras cosas, tú no puedes ir a México y no acercarte a la Plaza Garibaldi, y sobre todo nosotros los veteranos, que vimos películas de Juan Orol, David Silva. ¡Un huevo! ¡No me he visto! ¡Tonia Aguilar! Pero las viví, guay. Nadie le quita lo bailado. Y todavía sigo vacilando. Nadie le quita lo bailado. Nadie le quita lo bailado. Sí, sí, sí. Es que cuando Guisimpedio esté veterano, no va a hablar de Daddy Yankee, don Omar. No, da claro, cuando Daddy Yankee, ¿te acuerdas? Y Sister Black. Y Silvestre. ¡No! Silvestre. Oye, al mismo Dios me de mételo. ¡No, claro! Bueno. ¿Y qué hizo Tejada? No, no, cuando él se mete el tequilazo, ese pidió el otro, enseguida se le pusieron los cachetes rojos. Y viene el mariachi tocando desde allá para... ¡Viene la preparo! ¡No! Se zampó el sombrero y siguió siendo el rey. Saludos para él, para que seguramente no... Perdón, a por eso de Diego Marínco no ha venido. ¿Dónde está Marínco? Ahí llegó aquí. Oye, qué raro es eso que no he visto a Marínco hoy. ¿A quién? A Marínco. A Marínco. ¿Quién es Marínco? Está celebrando la paz. Servicio social. Ah, está en... Está en La Paz. No, no, no. En La Paz por la 44. Y el damarínco debió coger alguna de esas rabias de Lobito. La rabia de Lobito es mentando. No, pero es raro que no venga, ¿no? No, sí. Hay que llamar a los hospitales y a las... No, 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 pero de pronto lo que dice ahí es cierto. La Paz con la 44. Ahí está el imperio persa. Servicio social. A ver, no hay... Que lo lea. No hay nada de Bebo en estos días. Ha sido un proyecto que esté correteando de pronto... Negocio, ¿no? Sí, no. Al niño... Bueno, servicio social. Yo no puedo decir corroncho lo que tú quieras, pero es... Servicio social. Yo le digo corroncho con cariño. Yo no creo que él se vaya a cabrear porque yo le diga... No, no, pero aquí hay un servicio social. A ver, un servicio social que dice el niño... Bueno, ni tan niño. José Agustín Marenco y Pardo, cédula de ciudadanía 8.509.722 de Campo de la Cruz se encuentra desaparecido. Vestía barcas color miel, pantalón caqui, camisa amarilla, sombrero volteado de los yanquis. Se le dio por última vez contratando un conjunto vallenato en la 72. Se agradece a quien lo haya visto o lo tenga, por favor, quedarse con él. Habrá buena ratificación atentamente a la familia. Se fuiste tú, Luis. No, no, no. También tienes a Sotoma. Vengo llegando. Vengo llegando. No, no, no. Tampoco. A mí me parece que es injusto. Yo sé que Marenco, Marenco como buen inglés que no falla nunca a esta mañana. Él puede ser lo que sea, pero él es puntual. ¿Quién hizo este servicio social? Vamos a averiguar, por favor. Es que eso lo traigan para Jorecura, pero yo digo, ahora llegas a las 5. El social, sí. Hombre, va y va a pase, ¿no? Se lo entregaron en la sesión. Hombre, Marenco, tú vamos a presentarle disculpas si te hemos ofendido, Maren, tú sabes que tú eres una institución aquí, mi brother. Claro que sí, hombre. Si te queremos, chico, cuidado, te vas a caer, te dejas echar carajo. Oye, y es salado porque yo hoy le traía a la comisión. Yo mamándole gallo, lógicamente le dije, oye, Marenco, pero vas a salir con una corronchada. No sé por qué se me ocurrió decirle corronchada. Maren, maren, joda, con esa cara de aristocrática, aristocrática de Marenco. A veces cometo unos errores, ¿no le decís corroncho? ¿Eso qué? Y es lógico, creo que le echaron carbón. ¿Tú aceptas que la embarraste? Yo la embarré. Ok. Yo creo, yo acepto que yo le eché carbón. Me equivoqué. Tú le echaste carbón. Claro. Yo creo que a alguien lo llaman por teléfono, llaman por teléfono, y lo perjudican es a él porque dicen, no joda, Marenco es una persona que no podría trabajar en otra parte más bacana que aquí, en este programa, la madre. Porque, primero, él es muy severo, es decir, desde el punto de vista de su seriedad. Marenco se va a hacer un programa él solo y pierde el año. Porque es que necesita este grupo aquí que lo retroalimenta. A ver, es que me llama una... No te de, ya carbón, Marenco, no te de, me llama una dama. De los perdedores, mira que hay un poco de periodistas que son perdedores, que viven llorando todo el día y echándole... Ay, me llama una dama, no se identificó, no me dio su nombre, pero es una dama. Me dice que esta mañana estuvo aquí el exdirector de Telecaribe Iván Ovalle, cantó un tema musical y le dejó un CD aquí a José Marenco, un CD de Vallenato, no sé cuál será. Este, quisiera. Esa es salsa, quisiera. ¿Este quién lo trajo? Viene para acá, la roya. Ah, ya viene para acá, usted lo... ¿Usted lo...? No, no. Eddie González... La persona que ve a Marenco y diga, hombre, allá en Emisor Atlántico están diciendo que te presentan disculpas si en algún momento te han podido ofender. Nosotros no lo hemos ofendido ni hemos querido ofenderlo. No, señor. Marenco nos ha tocado criarlo desde chiquito porque... Desde pequeño. Desde pequeño, sí. Yo lo he criado, le he aguantado su resabio y un poco de vaina y no puede él ahora salir a abandonar su trabajo aquí por cualquier error que yo haya cometido. Ahora de pronto le tiene algo que es algo de salud, entonces de pronto fuerza mayor no se pudo movilizarlo y trasladar. No, Marenco es un roble, si más no se enferma. Debería. Ni cuando no tiene plata, porque cuando no tiene plata el man es más agradable, risueño. Pone una cara de préstamo del carajo porque uno ya la tiene que interpretar. Tiene uno que interpretar todas esas cosas. Maren, vente para acá que somos tus hermanos. Maren, tú, estamos invitados para ahora, para principios de julio a una serie en el estadio de los Marley con todos los gastos pagos. Eso no lo hace uno con gente que no aprecia. Él va a decir, yo sé que está diciendo, sí, pero tú no vas a pagar esa aina. Sí, no lo voy a pagar, no lo voy a pagar, pero la gestión tiene un valor. Pero la gestión, la gestión, el contacto, todo. Bueno, tendré que cambiar de compañero de viaje. No, pero no se apresure de él hasta las 3 de la tarde. Ah, bueno, vamos a ver. De pronto se va a nuestras metros. Ahora, si alguien lo ha visto de un hospital, si de pronto alguien en un hospital pues se ha dado, él es alto, gordito, así con una cara de buena gente. ¿A quién está escribiendo ahí? Una cara de buena gente, tiene un hablado muy tropical, muy cubano, le encanta el béisbol, seguramente que debe tener una cartilla de béisbol en el maletín. Joder, me sigue preocupando la vaina. Ya, me preocupo mucho a mí. Sí o no, tengo el presentimiento, ¿será que es una vaina de paso? Tanta brujería que hay hoy, tú sabes que Marenco lo persigue en las brujas, tú no sabes. Marenco, ¿será que la son de las muertes se demora más? Si alguien lo ha visto, por favor, llémenos los teléfonos de mi sola teléfono. Por lo pronto sigue conectado en el Facebook. Ahí está en Facebook, ahí está en Facebook. Ahí está online, está online. O sea, ¿dónde está? Ahí hay internet. En la casa. Ponle, ponle ahí satélite donde está Pongonteo, de pronto está ahí. No estará por allá, ¿te acuerdas que una vez andaba por Cincelejo donde estaba una dama que era... No, no te metas con damas porque él a duras penas llega a tres. Saludos a la cámara, don Avergón. Joder, que nosotros somos fuertes como a veces. No, a veces nos pasamos de caridad.